Bueno, Bárbaro, entonces es un gusto darles la bienvenida a todos en nombre de ADIP, de la Asociación de Decoradores y Diseñadores Interioristas Profesionales del Uruguay. Bien, vamos un poco a dar comienzo a un nuevo eje temático del plan anual 2020 de la asociación. Este se llama Luz y Color. Esto va a ser una serie de actividades que nos permiten reflexionar sobre la importancia que tiene la iluminación y el uso del color en la creación de un espacio y una sensación sobre su usuario. En principio, en el día de hoy, en la noche de hoy, lo que arrancamos con la primera actividad de este módulo, que es la mesa redonda, que llamamos Proyectos Lumínicos. En esta vamos a contar con la presencia de excelentes referentes del sector en torno al tema iluminación. Vamos, esta mesa va a ser moderada por el ingeniero Axel Wanzart, de Universidad Orto Uruguay, que voy a pasar a presentarlo. Axel es muy conocido ya por todos, tiene una gran experiencia. Es máster en Ingeniería Arquitectónica de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Ingeniero civil. Hace cursos de especializaciones en iluminación, energía solar y desarrollo sustentable en esta universidad. Es director de Reflex, empresa dedicada a proyectos de iluminación. Profesor titular de acondicionamiento lumínico, proyecto 9 y proyecto fin de carrera en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Orto Uruguay. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Axel, es un gusto. Y tú harás tu parte de presentar a los integrantes de la mesa a cada uno de ellos. Lo dejo en tus manos. Bueno, muy bien. Andrés, muchísimas gracias. Espero que todos me oigan bien. Estoy probando un micrófono nuevo hoy, así que espero que funcione bien. Perfecto. Bien. Bueno, tenemos cinco panelistas y quiero empezar a presentarlos a todos muy brevemente para que todos tengan tiempo de presentarse un poco más a sí mismos, contando lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se acercaron a la iluminación y todo el asunto. Pero ya que tenemos a una sola mujer, voy a empezar por ella, que es Lucía, Lucía Orioste. Que tengo además el honor, la suerte de haber sido profesor de ella cuando era una niña apenas, porque ahora es una joven lighting designer con mucha experiencia, pero cumple con esas condiciones. Lucía trabaja mucho en Punta del Este, ha hecho una cantidad de obras de iluminación, tanto de residencias de alta gama como de grupos de residencias o hoteles o diferentes tipos de proyectos, que seguramente va a poder mostrarlos en un momento. Trabaja con estudios de arquitectura, también trabaja independientemente, y realmente es un honor y un gusto ver que una exalumna llegue siempre de tan lejos y pueda presentar hoy algunos de los proyectos que la caracterizan. Me encanta poder encontrarme con alumnos en mi vida laboral y sobre todo si son buena competencia, mucho mejor. Ya que estamos en el Este, quiero seguir con Leonardo. Leonardo es un arquitecto que tiene un estudio propio, pero además también trabaja en conjunto con otros grandes arquitectos de Uruguay y del extranjero, en proyectos sumamente interesantes todos, y además de eso, está muy metido, vinculado con el arte, es parte de la directiva de la Fundación Achugarri, donde también ha hecho alguna obra arquitectónica que seguramente hoy nos muestre, que es una perlita en el Este. Es una de esas obras arquitectónicas que vale realmente la pena el viaje de ir a verla, no solamente por la iluminación, que es lo que nos trata hoy, pero como obra arquitectónica realmente es una pequeña maravilla. Hablando de arte, salto directamente a Juan Carlos. Juan Carlos Areoso es un amigo de hace años, con el que he tenido la suerte de trabajar muy poco, pero muy bien en algún momento, tuvimos algún momento de cruzarnos en el camino del laburo. Juan Carlos tiene una nutridísima, junto con Sebastián, una nutridísima carpeta de proyectos muy bien realizados, muy interesantes, que es un tipo que no solo el arte lo atrae, sino también la arquitectura, la arquitectura de interiores, y hoy vamos a hablar seguramente, por lo que me estuvo diciendo, va a estar divagando un poco por los caminos de la luz y la materialidad, y la arquitectura, y el sentirse bien dentro de esa arquitectura, gracias a cómo la percibimos de acuerdo a la luz. Junto con Sebastián, que no me mandaste tu currículum, pero Sebastián está ligado a toda esa misma obra magnífica, trabajan juntos, hacen un montón de cosas, y hoy Sebastián va a ser además el que va a estar mostrando esos trabajos que ya Juan Carlos me mandó una serie de fotos como anticipo, y realmente van a ser todos seguramente muy bien recibidos. Y Gustavo, quedaste último, pero no, last but not least, Gustavo es un arquitecto que él no sabe, pero está ligado a mí de alguna manera, porque estudió con mi esposa en la Facultad de Arquitectura, y desde hace años ya, más de 25 años, que fundó una empresa, gracias a la cual en Uruguay tenemos acceso a algunos de los materiales más novedosos de la arquitectura, tanto los rasos tensos, hablando de barrizol, como fachadas textiles y tensadas, y cosas sumamente interesantes, pero son fachadas traslúcidas, y bueno, solo hay que meterse en la página web de la empresa para Citea, para ver una cantidad de cosas interesantes. Así que, Gustavo, bienvenido también. Ahora, querría que más o menos en ese mismo orden, podría ser, ya que tenemos a Lucía, que goza del privilegio de ser la única dama entre nosotros, sería bueno que Lucía empezara, si querés, Lucía, tenés un PowerPoint, tenés una presentación, una presentación, algo que quieras mostrarnos, nos contás un poco cómo te acercás a la iluminación, Lucía es exalumna mía, y siempre, desde que era exalumna, desde que era alumna todavía, ya estaba interesada en el tema de iluminación, y me encantaba que si fuera, y nos hemos ido viendo a lo largo del camino, y siempre ha tenido cosas interesantes, así que Lucía, contanos un poco de dónde venís, qué es lo que haces, por qué llegaste a la iluminación, y por qué estás en esto, y mostrarnos algo lindo, mientras tanto. Ok, ahora comparto la pantalla y pongo un PDF, pero antes quería decir que bueno, soy mamá de tres hijos, que cuando el menor fue al colegio doble horario, ahí mismo estudié, y tuve la suerte de tener a Axel como profesor de iluminación, y trato de seguir su escuela, pero seguir aprendiendo. Bueno, sí, voy a poner el PowerPoint, acá, mientras Lucía abre su pantalla, quiero pedirte que me cuentes, cuando estés mostrando tus proyectos, contanos un poco, cómo es que llegaste a dedicarte a la iluminación, por qué en Punta del Este, con qué estudios trabajás, y ese tipo de cosas. Sí, bueno, estudié en la UDE, y me incliné, y diseño, soy licenciada en diseño de interiores, y me incliné hacia iluminación. Creo que mis dos grandes pilares fueron el haber crecido en el campo, y haber tenido una madre artista, lo cual hablo del campo, porque si hay algo que en cada proyecto es parte mía, es la importancia de la naturaleza. El día entero nos va creando las diferentes escenas, las estaciones también, el agua nos hace despejos del monte, de las vacas, de los caballos, y así es como algo tan diferente, que es la iluminación artificial, la trato de llevar al mayor respeto, que es la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el agua, las sombras, luz y sombras, y los colores, de eso se trata. Bueno, voy a buscar, si querés seguir con algo, voy a buscar, ¿por qué no compartís tu pantalla y nos mostrás algunas de las cosas lindas que has hecho? Sí, me encantaría. A ver, sin presión, no hay problema. Tienes un minuto. No te preocupes, pero... Tienes 15 segundos, pero no te preocupes. ¿Me ayudas? Pongo Share Screen. Share Screen, y ahí te muestra las diferentes pantallas que tenés abiertas, o programas que tenés abiertos, y ahí elegís tu PowerPoint o tu Acrobat que tenías que compartiste recién. Ahí va. Ahí está viendo. Ahí está viendo. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. Yo veo solo tu pantalla, pero no veo qué es lo que estás compartiendo. Ahora sí. ¿Se ve? Ahí se ve. Bueno, yo me voy a apuntar el este porque creí que es de Uruguay, era el lugar donde me sentía mejor, donde un asesoramiento lumínico al trabajar con extranjeros, para ellos es normal. El Montevideo era un tanto difícil. Bueno, acá les voy a mostrar. Esto es un complejo, que ya se hicieron cuatro de las casas. Trabajo como asesora hace más de diez años en el estudio de Martín Gómez. Martín Gómez es arquitecto, que es argentino, que es excelente persona, excelente profesional y todos sus proyectistas también lo son. Bueno, estos son barrios privados que se hicieron. En un principio, el clubhouse y después se va haciendo las casas. Llamo a San Vicente. Esto es un local. Locales, Volta, casas, iluminaciones residenciales. No es que haya elegido hacer iluminación residencial. Es que vine a este lugar y fue lo que me tocó y bueno, genial. También me gusta la parte técnica de hacer un hospital, un colegio, pero bueno, me tocó esto y me gusta, me gusta, lo hago con pasión. Creo que a veces cuando te preguntan, trabajás, sos diseñadora y la palabra trabajo es raro porque al diseñar ya es todo tu ser, pasas a convivir con el diseño en todo, en todo. Bueno, o sea, me abrió un PowerPoint que no era, pero igual, es un color. No importa, Lucía, lo que estás mostrando es interesante. Sí, se entiende. Alguien tiene su audio encendido. Es la clase, no le doy bola. Está malo. Y termino con que luces vida. ¿Cómo intervengo con los proyectos lumínicos? Bueno, en contacto con los arquitectos, trabajando desde el proyecto mismo, intento interpretar las bases de diseño de la propia arquitectura, y ser parte de esa propia arquitectura. No me interesa que uno vaya por la ruta y se tenga que dar vuelta porque una casa está iluminada. Totalmente lo contrario. Quiero que uno llegue a la casa y algo le haga sentir una bienvenida, algo lo guíe, escenas que creen magia, que no se sepa de dónde sale la luz. Sin embargo, está y está para la función que debe estar. A eso se lo agradezco a mi profesor y espero seguir aprendiendo en eso de crear magia. Cada dos años voy a Frankfurt. Es algo que creo que lo debo hacer. Contarle a todo el mundo que no sabe Lucía. Contarles qué es Frankfurt. ¿Qué pasa en Frankfurt? Light and Building, la feria mundial de iluminación, donde cada una ponen nuevas tecnologías, nuevas vanguardias. Sobre todo, como diseñadora, tenés que estar totalmente al día, más con los nuevos sistemas, ¿no? Y entonces es algo muy importante y muy disfrutable de ir. La semana de la feria también hay como una exposición, ¿cómo se llama Axel? El iluminar que la hacen en Frankfurt. Que toda la ciudad está intervenida y es una maravilla. La verdad es que haber ido todos estos años es un gran aprendizaje y estoy contactada mundialmente porque es cualquier fábrica. Es increíble, es increíble, es increíble las conexiones y más ahora tengo una duda. Se llama fábrica, se averigua, se... Bueno, un poco de eso. No sé si quieren preguntar. Dejamos, de repente, las preguntas para el hospital y hay una cosa, sin embargo, que me gustaría que mostraras. Tú hablabas recién de, si te vas un poquito más arriba en tu PowerPoint o en tu presentación acá, tú hablabas siempre, hablabas al principio de la naturaleza y del agua y de la presencia de la naturaleza en tus proyectos. Y es una de las cosas que llama la atención, en muchas de las fotos lo que hay es naturaleza. En esta, por ejemplo, tenés todo el reflejo de toda una casa en un espejo de agua, que es algo recurrente en tus proyectos, es algo muy lindo. Y tenés un montón de lindos espacios creados. Así que, bueno, veo en tus proyectos un crecimiento interesante. Siempre has hecho lindos proyectos, pero cada vez se hacen mejores. Y si tuviera que ponerte una nota, Lucía, creo que estás aprobada. Bien, gracias. Muchas gracias, Axel. Para irnos un poco a un aspecto un poco distinto, Gustavo, ¿por qué no nos contás un poco lo que tú haces y cómo está involucrada la iluminación? Gracias, Lucía. Estuvo bueno. Gustavo, si nos querés contar un poco, tenés que encender tu micrófono ahí. Contanos un poco lo que haces y mostrarnos un poco tus obras y tus proyectos que son reinteresantes. Ahí vamos. Bueno, básicamente, yo me he dedicado a la actividad empresarial. Como profesional he trabajado poco, pero dentro de la actividad empresarial nos hemos ido involucrando con el aspecto de la iluminación a través del cielo raso tensado barrizol. Es un producto que muchos conocerán, es un producto que es francés, que tiene un largo tiempo en el Uruguay y que básicamente la relación con la luz es a través de dos aspectos fundamentales. Uno es la luz directa a través de lo que es el material translúcido y el otro es la luz indirecta a través de lo que son las telas opacas. No me voy a enfocar mucho en mí porque no tengo mucho para aportar. Prefiero manejar con lo que es el material que realmente me parece fascinante y prefiero mostrar eso antes que enfocarme en mis trabajos. Bueno, barrizol, como les contaba, es un cielo raso tensado, es un producto de origen francés, que tiene como posibilidades de intervenir en la iluminación, como les contaba antes, de diferentes maneras. Básicamente, lo que les voy a presentar son como los conceptos principales que el material ofrece para iluminar. Ahora, rápidamente, como les decía, hay una posibilidad de manejar un material translúcido y un material reflejante. Acá, en esta foto que ustedes ven aquí, todo el sector amarillo es una tela translúcida iluminada por detrás, con sistema RGB. Lo que ven en negro es una tela negro mate, que a su vez está perforada con luminarias que las ven como pequeñas estrellitas, que genera reflejos indirectos, que genera, a su vez, sensaciones entremezcladas con las lámparas que cuelan. Este proyecto es un proyecto del estudio BORNIA, que es aceramiento e iluminación, está a cargo de Ricardo Hofstadter. Vamos a tratar también un poco de lo que es las telas opacas con iluminación indirecta, donde también el color participa a través del propio material. Y después les voy a contar un par de cositas rápidas de aportes técnicos que este material está haciendo hoy, además de iluminar, de generar posibilidades de luz, colabora con algún aspecto más. Rápidamente el sistema se compone de una tela, un arpón y un perfil. Básicamente es eso, como concepto principal, ese perfil que ven en aluminio allí, es un perfil que puede, hay una gran variedad de sistemas de perfiles, hay una gran variedad de posibilidades de curvarlos, cortarlos, inclinarlos, pero el concepto es siempre el mismo. Así que esto no lo voy a aburrir, después lo pueden ver en nuestra página, está largamente explicado. Me voy a enfocar directamente en lo que es la luz. Como les decía, tenemos dos maneras de enfocar luz, de resolver luz. Podemos resolverla a través de la luz directa, que son las telas traslucias, e indirectas, que son las telas que reflejan. Esto que ven acá es una mega luminaria que hicimos para Punta Carreta Shopping, quizás los que se muevan por este ambiente la conozcan. Es una luminaria de 12 metros o 14 metros, no recuerdo bien, de diámetro, diseñada por el estudio PFZ de Buenos Aires, que es el estudio de Punta Carreta Shopping. Bueno, en general, la manera como materializamos esto y como trabajamos con los profesionales, nuestro producto, nuestra empresa, el enfoque es, el profesional genera una idea, una idea de luz o una idea de diseño, que solo con el concepto ya podemos empezar a trabajar. Esta obra, por ejemplo, que se materializa, como la ven, es un concepto. Para el estudio era un concepto, era queremos como un plato que ilumine, no sabemos cómo. Bueno, empezamos a trabajar, acá el asesoramiento en luz lo hizo Juan Carlos Fabra, pero nosotros trabajamos en la materialización y cómo poder transmitir esa luz a las características del material y de la forma, que es donde nosotros ponemos el fuerte. Nuestra empresa, nosotros no somos asesores de iluminación, pero somos materializadores de los conceptos. O sea, juntamos lo que el asesor de iluminación, lo que puede ser Lucía, alguno de los otros panelistas, puede presentar y lo que un diseñador como Juan Carlos o Sebastián tiene como concepto, nosotros lo materializamos en lo que es la idea que ellos presentan. Ese es nuestro objetivo. Por eso necesitamos trabajar en equipo. Lo que hacemos nosotros es, desde la base, generamos la materialización de lo que es la idea. Eso para contar un poco la metodología de trabajo. Acá yo no sé si ustedes ya están viendo las opciones. Esto, por ejemplo, es un estudio en donde, a través del manejo, este es el estudio del arquitecto Roberto Moraes, en su sala de reuniones, y acá hay un concepto bien simple, es un espacio totalmente neutro que va variando a través de los distintos escenarios de luz. Si uno ve todo apagado, es una caja blanca. Cuando se opta por los distintos escenarios, se empiezan a variar situaciones, como se puede prender la luz solo en el cielo raso y las paredes quedan blancas. Se puede prender la luz en las paredes y los cielos rasos apagarlos, pero mantener las luces puntuales que caen sobre la mesa. Entonces, todos esos escenarios se van logrando a través de un solo material. Entonces, el material da una idea de simpleza, animalista, pura, y la luz, de vuelta, es la protagonista, que un poco, como decía Lucía, de manera como mágica empieza a aparecer a través de la tela y empieza a hacer su presencia y jugar su rol, ¿verdad? La tela es el elemento que aloja la luz, la luz siempre va a ser la protagonista. La tela es simplemente una aliada de la luz. Sin un buen manejo de la luz, la tela sola no resuelve un buen proyecto de iluminación. Pero con un buen manejo de luz, es una herramienta que realmente le aporta muchísimo. Dentro de las maneras de manejar luz, tenemos varias. A través de los materiales traslúcidos podemos querer luz plena, que es por ejemplo este caso, que es H&M en Montevideo, y esto es Punta Carretta Shopping, el objetivo que se buscaba era que la luz se viera blanca, plena, tanto visualmente como a nivel de la cantidad de luz que buscaban en el ambiente. Después se puede trabajar con un concepto de luz perimetral, esto es el proyecto ACWA del arquitecto Viñoli, donde la luz está en todo el perímetro de cada paño. Entonces genera ese degradé hacia el interior, que bueno, en este caso fue un efecto buscado. La foto está un poco quemada además, la realidad no se ve así como el degradé es mucho más suave y no llega a esa mancha tan gris. Y acá tenemos otra posibilidad que es luz difusa gradual, que es en una sola dirección. En vez de ser en los cuatro lados del material, esta es una luz que es lineal, en este caso de abajo hacia arriba, puede ser de arriba hacia abajo, lateral, hemos hecho distintos proyectos. Pero bueno, esta es una característica que tiene la tela, que permite que eso que ven ahí tiene 2.40 de altura, la tela puede tener luz a los 2.40. Bueno, obviamente tenemos una luminaria de excelente calidad, ahí colocada con un buen tiro de luz, pero la tela tiene una iridescencia que hace que la luz recorra por ella y mantenga el color hasta el final. Eso de vuelta son los aportes, pero siempre tenemos que tener una buena tecnología de iluminación por detrás y ni que hablar un buen proyecto. En cuanto a formas, vuelvo a lo que hablaba hace un rato, nosotros somos una herramienta para que se diseñe, nosotros podemos hacer lo que se quiera, digamos, desde formas prismáticas, sin una regla aparente, de formas cilíndricas donde se mezclan luz interior y cartelería exterior, es todo el mismo material que ven ahí en la foto central. Esos son luminarias que a su vez funcionan como marcando sectores en un área comercial, podría ser una luminaria que fuera traslúcida de ambos lados. Ahí a la derecha es un hotel que hicimos en Montevideo, es un proyecto que vino a Argentina, donde también hay una especie de grilla de cuñas bastante larga al costado de un sector plano. Y bueno, lo que quiero mostrar con esto es que las posibilidades de diseño están en quien diseña, el interiorista, el arquitecto, solo tiene que pensar un concepto que seguramente lo podamos materializar de alguna manera. Eso es un poco lo que el material ofrece, porque es tremendamente flexible. Un poco de lo que es color y luz, es un concepto que tiene todo un sector de una obra, toda la obra tiene toda una gran cinta que la va recorriendo y los distintos sectores se van jerarquizando a través del color de la luz y bueno, empieza a dar como este tipo de situaciones. Y bueno, siempre arriba los hielo brazos también, en ser barrio y sol, terminan generando reflejos que son bien interesantes. Voy rápido para no robar mucho tiempo. Ahora, básicamente, nos pasamos a lo que es la luz indirecta, que es la otra forma de utilizar el material. Esto, a la izquierda, es un plafón simple, es un área técnica de un área comercial, en la cual se usan los plafones como reflejantes, son plafones simples, rectos y blancos, de tela blanco mate. En el centro, esta mega luminaria que les hablo, del Punta Carreta Shopping, con un plato que es espejado, que genera como curiosidades, porque el plato refleja mucho lo que hay abajo, y brillos, pero bueno, después la luz es difusa y se abre. Ahí está la posibilidad de la tela, que se puede curvar, entonces se logran degradez y cosas bien interesantes. Esta otra es para que vieran un poco cómo el color de la tela tiñe el ambiente. Este es el anfiteatro de Facultad de Arquitectura. Si bien la luz que ven directa es cálida, no es luz fría, ven que el ambiente se tiñe mucho del color de la tela que está por detrás, ya que es doble iluminación. Esto es un poco lo que la luz indirecta nos puede ofrecer. Este es un ejemplo de reflejo, pero en vez de ser sobre una tela blanco mate, que genera como una especie de difusión de luz, es una tela brillante. Entonces lo que ofrece es un poco ese brillo concentrado que genera como distorsiones. Y bueno, es una manera de la que también se le puede sacar mucho partido. Esto es una luminaria que simplemente es un plato negro con platos iluminados por debajo, por aros, que todo se refleja y termina generando como esa especie de caos lumínico que bueno, en el espacio, esto es una caja escalera, queda bien interesante. Podemos imprimir estas telas, lo cual nos permite como dos direcciones. Nos permite direcciones comerciales, como son las dos fotos centrales. Esto es una obra en Río Branco, es un free shop muy grande, que tiene escala de supermercado y había que generar megaestructuras para poder generar como zonas. Esta es una zona de ropa, ahí está Tommy, está Desiguala y otras marcas importantes. Y son como grandes cilindros, y digo grandes, son muy grandes, no sé si lo llegan a apreciar en la escala. Estamos hablando de 8, 12, 14 metros de diámetro, 2 metros y medio de altura, son como mega cilindros en los que funcionan como luminarias hacia adentro y como llamadores a través de la tela ploteada por fuera. Eso es un uso comercial. Después a la izquierda, por ejemplo, esto es un ascensor panorámico, donde lo que se obtuvo es como una imagen más difusa del universo, de la luna, y bueno, ahí juega otro rol, no es comercial, pero también es la fuente de luz del ambiente. En otro lado, también un área comercial, pero más concepto de trama, más un concepto más abstracto, donde también se pueden aportar cosas. Y de vuelta, acá la imagen es la que quieran, la pueden diseñar, la pueden tomar, la puede ser una trama, puede ser, es muy abierta la posibilidad. Y entonces nos ofrece también más herramientas de diseño. Bueno, esto es una cosa bien interesante que hoy nos está ofreciendo las telas traslúcidas barrizol. A través de una tecnología, de nanotecnología, nosotros hacemos una tela que es nano perforada, esa tela, esto es a través de una fórmula estudiada, obviamente no es una tela perforada y más nada. Esa tela tiene una prestación acústica, es un absorbente acústico, que para quienes manejan más o menos los conceptos, le diría que es de alta performance, estamos en el entorno de los 0,65, 0,70 de NRC, que es bastante alto. Y bueno, y se pueden lograr cosas como tener luz acústica, o sea, en un espacio como este, esto es un anfiteatro, esto es un Buenos Aires, esta obra no es nuestra, pero igual la quise poner porque es muy interesante el caso. Esto es una mezcla de tela acústica mate, donde están las luminarias puntuales, esas telas mate, y los que ven rojo más vivo es una tela traslúcida, también acústica. A su vez, obviamente, esto tiene RGB, entonces se generan distintos escenarios de color, y tenemos todo un sistema de iluminación y un cielo raso con una imagen muy poderosa, pero que a su vez ya está resolviendo los problemas acústicos que una sala de estas características requiere. Entonces es un concepto que es muy novedoso, es muy útil, hoy en día se está diseñando muchísimo de manera, a nivel de oficinas, especialmente, se está trabajando mucho sobre cubiertas de, se dejan las instalaciones a la vista, se interviene de manera muy rústica, o sea, o muy mínima, y a veces el tratamiento acústico no encuentra dónde alojarse, porque tenemos vidrio en las paredes, tenemos una loza de hormigón arriba, y tenemos un piso brillante abajo, y no hay áreas donde alojar materiales absorbentes, eso se vuelve un caos de confort para el usuario, y bueno, los profesionales están buscando dónde poder poner metros de absorción. bueno, acá es una opción de manejar que la luz se convierta en metros de absorción, y bueno, realmente es una, es una, es un acierto haber generado esto, funciona muy bien, y bueno, y da muchísimas posibilidades técnico-formales, digamos, por eso les hablaba en un momento del aporte técnico que la ilumicación está haciendo. Sí, escucho. Gustavo, disculpame que te interrumpa, pero me gustaría darle un poco de espacio a Juan Carlos y a Leonardo que se presenten, y que participen, y después podemos volver a uno sobre los temas cuando, porque es reinteresante esto de la luz combinada con la fusión, y además sé que, lo imagino, porque por las cosas que he visto en tu página que tenés un montón de fotos más, pero me gustaría, antes de que que se nos acabe un poco el tiempo. Por supuesto. Disculpame. No, no, por supuesto. Yo lo tenía armado y traté de irlo rápido, pero por supuesto hay que compartir, aparte seguramente tengan cosas bien más interesantes para aportar. Así que, después, descompartiendo, y después seguimos conversando. Decime, Gustavo, hay una cosa que a mí siempre, no, no lo saques todavía, hay una cosa que a mí siempre me, que yo siempre me pregunto y es, ¿cómo hacen si alguna de estas telas les queda, no sé, alguna suciedad encima o algo así? ¿Cómo la limpian? ¿Hay que desmontarla para limpiarla? ¿Cómo se hace? ¿O es tan estanca que no le entra nada? Un poco de ambas cosas. En general, nos preocupamos cuando montamos este tipo de estructuras que tengan un nivel de sellado tal que sea una IP65 para hablar en términos de estanqueidad y que lo logramos a través del contacto entre materiales y sellado cuando no lo podemos lograr de manera perfecta. pero a su vez la tela es desmontable. O sea que cuando eso se presenta, que en general no se presenta antes de los dos o tres años, se desmonta, se limpia, no hay mayor problema. Ah, perfecto. Y después tenemos otras opciones pero no te quiero dar delante. No, no, está claro. No, está bien. Solo quería saber porque lo peor que puede pasar es que si tenés una tela que está toda trasluminada que te quede una araña muerta encima, ¿viste? Sí. Eso puede ser un parto de la araña muerta siempre ahí arriba. Así que bueno. Eso y tenemos gran cuidado en eso. Bien. Te agradezco mucho. Escuchame, Leonardo, me encantaría que nos contaras un poco de tu acercamiento al tema de la luz y nos mostraras esa divina capilla que tenés en tu libro de obras realizadas. ¿Por qué nos contás un poco? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, soy, dirijo un estudio acá en Maldonado donde realizamos algunos trabajos propios como estudio de arquitectura. También realizamos trabajos en conjunto con otros arquitectos. Hemos hecho obras con Carlos Sott, con Isai Wenfield, con Estudio Ramos, que también ha sido parte y que es parte importante digamos de nuestro trabajo, de acercarnos a otro tipo de lecturas de la arquitectura, a otro tipo de sensibilidades, ese trabajo de ser intérprete de alguna manera de otros de otras ideas, nos ha nutrido mucho y también trabajamos con artistas que ha sido también otra gran beta de nuestro trabajo, el trabajo en curaduría, el trabajo realizando exposiciones, el trabajo del diseño de montajes, en crear espacios para piezas o el crear piezas y bueno, de alguna manera todos estos procedimientos, todos estos conceptos de otras disciplinas, de otros artistas, de otros profesionales han sido bien importantes y nos han ido nutriendo y se han ido infiltrando en lo que son hoy nuestras prácticas profesional que llevamos a cabo. Leonardo, es bueno que sepas que no estamos viendo imágenes, estamos solamente con una pantalla. Estoy viendo la pantalla de presentación de la capilla de la piedad en este momento. Bien. Bueno, me parece que capaz que va a ir apareciendo. La idea es mostrar las ideas que a mí me interesan con respecto a la arquitectura y mostrarlas con un ejemplo concreto cómo de alguna manera intentamos abordarlas en un ejemplo concreto que es esta capilla que está realizada en la ciudad de Manantiales, acá en la Fundación Achugarri y en el Parque de Esculturas de la Fundación Achugarri. Esta capilla surgió como la necesidad de crear un espacio para una obra concreta del artista Pablo Achugarri que era una versión en mármol de la piedad de Miguel Ángel hecha por él hacía muchísimos años que había sido una de sus primeras obras había tenido o tiene una gran carga simbólica para él en lo que ha sido su carrera en lo que fue su trabajo posterior en el mármol y luego de un periplo por distintos emplazamientos en Italia bueno, consiguió hacerse de esa pieza traerla a Uruguay y necesitaba crear un espacio para eso. Acá bueno un poco las ideas primarias la maqueta es algo que nos interesa mucho y que me interesa cuando trabajo de tratar de tener un acercamiento a la realidad ya sea con los materiales ya sea llevando los materiales al lugar llevando la maqueta es decir ver en la realidad cómo se comporta ese material cómo se comporta cómo da la luz a ese material tratar de imaginarnos con mayor certeza cómo funcionaría ese objeto esa pieza en el lugar por supuesto cuando iniciamos este trabajo la premisa era crear un espacio que le diera el mayor protagonismo posible a la pieza escultórica y sobre todo una idea que es de las que más me interesan a mí en la arquitectura y que de alguna manera tiene mucho que ver con la luz con el color que es cómo poder crear una atmósfera en ese espacio que uno está creando cómo crear una atmósfera cómo crear un estado de ánimo cómo poder crear una cierta disposición de la persona a un determinado a un determinado estado de ánimo cómo crear una sensación que de alguna manera tenga coherencia o que esté en concordancia con lo que uno piensa cómo poder crear una comunicación entre la obra y el espectador yo creo que así como nosotros muchas veces conocemos una persona y tenemos una primera impresión muy rápida muy veloz de esa persona creo que con los espacios pasa un poco lo mismo y me interesa eso cómo poder rápidamente crear en el espectador en la persona que va que va a recorrer ese lugar una sensación rápida de cierta serenidad de cierta calma y bueno esta capilla es una capilla toda de hormigón visto también ahí está otro tema que me interesa mucho que es el concepto de lo artesanal de todo lo que está relacionado con el procedimiento con la huella de la realización con la imperfección de la realización estas son imágenes de la de la construcción este otro idea otro este concepto que me interesa es el el de refugio el de esa sensación de protección de dejarse envolver por el espacio este también el cuerpo de la arquitectura la estructura como la presencia material de alguna manera la estructura la textura esa combinación de elementos que van creando de alguna manera un todo y de alguna manera como diseñadores tenemos digamos los materiales son como el alfabeto tenemos todas las letras pero solamente en determinado orden podemos comunicar algo y ahí me interesa este el tema de la combinación de materiales este como en este caso la idea era que fuera muy árida que fuera muy simple por eso recurría a un espacio triangular a una forma triangular es decir a una forma arquetípica también de lo que es una capilla por más que el espacio y por más que se llame capilla de la piedad porque bueno le fue quedando ese nombre es un espacio laico pero que de alguna manera tiene reminiscencias con lo que es el arquetipo de una capilla la puerta es una puerta de acero corten también intervenida por Pablo Etugarri este y bueno me importaba también el tema de la iluminación este creo que que la luz sobre las cosas es muy muy relevante este como da luz un material como podemos lograr que un material este emita una radiación como este podemos lograr que algo emerja de la profundidad este como podemos lograr cosas prendidas apagadas y bueno y la iluminación nosotros no somos especialistas en iluminación siempre recurrimos a a profesionales que nos asesoran este pero si siempre participa desde el inicio desde la concepción de una obra este es muy difícil concluir un proyecto y después llamar a alguien para poner las luces es importante ver desde el inicio los materiales verlos bajo la luz la idea era que este refugio que esta especie de caverna que esta especie de espacio tipo cueva tuviera así un elemento de comunicación con el más allá digamos esa esa iluminación cenital que baña la pieza también la idea es que bueno la pieza tiene también una comunicación una una búsqueda vertical una búsqueda este de cierto carácter espiritual esas ventanas que se ven en el fondo de alguna manera también buscaban generar una especie de halo a la pieza este por esas ventanas entra una luz rasante este que genera en la superficie del hormigón que es muy rugosa este una especie de membrana de la va tiñendo a medida que pasa las horas de distintas tonalidades y de distintas profundidades este con el material y la idea con la luz artificial este era tratar de recrear esa atmósfera del que sucede de día con la luz natural yo creo que este es muy importante diferenciar la luz artificial de la natural personalmente este creo que me emociona más la luz natural este pero bueno también se van creando y es una parte de cómo crear climas con la luz con la luz artificial estas son algunas vistas tiene también un juego con la geometría el espacio de alguna manera al uno entrar va en expansión y uno siente que ese espacio va en expansión y y bueno y acá los materiales son muy simples es hormigón acero y vidrio este que era un poco la combinación que tratábamos este de que hiciera que la pieza se cargara de dramatismo y y se fuera generando de alguna manera esa 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 atmósfera ¿no? que es lo que nos más nos interesaba acá son bueno algunas imágenes y esta es una vista desde el exterior este acá se trabajó este con bueno con en conjunto con la empresa Trios y con la empresa Erco de la filial argentina se hicieron pruebas se hicieron simulaciones para lograr bueno la luz que queríamos para lograr también que desde afuera esa esa claraboya que tiene por donde llega la luz cenital quedara como una especie de faro en la noche y después para que bueno las caras al exterior también quedaran con esa iluminada esa cara iluminada esta obra para mí es muy significativa creo que reúne o me permitió abordar como les decía todas estas ideas acerca de lo que realmente me interesa de la arquitectura y sobre todo me permitió un trabajo en conjunto entre arquitectura arte y paisaje que creo que intentan de alguna manera lograr un sentido de la totalidad y que hacen o buscan que esa obra parezca de alguna manera que siempre estuvo enclavada ahí o que surge de ese lugar y que se funda naturalmente con el paisaje bien muy 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 linda la obra y me parece la intervención de la iluminación es fundamental realmente es una de las obras más que a mí más me gustan de Pablo Achugarri realmente es un es un lindísimo enclave lo que has hecho alrededor de ella y veo que la luz realmente hace lo suyo no solo sobre la obra artística sino también sobre la obra arquitectónica que es una muy buena envolvente para esa obra me parece realmente has logrado un muy muy buen trabajo ahí muchas gracias Juan Carlos este gracias a lo que nos compartió con nosotros ahora Leonardo quiero darte pie a ti y a Sebastián de contarnos un poco qué es lo que ustedes hacen porque tú me dijiste que querías hablar de algunos temas que tienen que fueron insinuados ya en lo que dijo Lucía también lo que dijo Gustavo y en lo que nos acaba de mostrar Leonardo que de alguna manera unifica un montón de cosas así que los dejé para el final para que puedan de alguna manera para castigarnos no la idea es justamente lo contrario es que puedas yo sé que a ti no te falta verborragia como para expresar y unificar muchas de las cosas que han expresado los demás así que contarnos un poco y Sebastián si vas compartiendo de repente pantalla como para mostrarnos algunas de las cosas que ustedes han hecho y cómo se meten con la iluminación y no olvides que me prometiste algo de materialidad y todo eso Juan Carlos tenía que hablar de eso también yo hoy cuando estabas con la presentación presentando perdón que te corté ¿están viendo la pantalla? estamos viendo una pantalla con un montón de fotos con fotos chiquitas no con fotos grandes no solo fotos chiquitas y dice estoy viendo tu pantalla donde dice adip y iluminación de locales comerciales etcétera y ahí ves todas las fotos bueno pero igual mientras que Sebastián no se lo ve eso yo puedo ir hablando sí por supuesto dale hoy cuando tú estabas presentando yo en un momento me pregunté y escribía acá en un cuaderno qué es iluminar qué es iluminar ir como un poco a la esencia ir como un poco a la raíz un poco al fondo más allá de los resultados de los proyectos etcétera 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 entonces como que escribí acá qué es iluminar y qué es iluminar es crear historias es crear situaciones es jugar y trabajar con las emociones y es comunicar también con algo tan intangible como es la luz porque no la podés agarrar intangible totalmente entonces claro la luz tiene sentido si existe materia si no existe materia no es como que la luz es sí mismo o no bueno entonces ahí es un poquito lo que pero esto me parece interesante ¿no? cómo ubicarnos qué es lo que estamos haciendo y qué es iluminar qué es lo que entendemos y también cómo contextualizar por ejemplo todo eso con el momento con el hoy con lo que está sucediendo y demás bueno luz y materia ¿no? por un lado tenemos la luz natural que es la luz que entra por las ventanas entonces en la propia arquitectura de hoy cuanto más experimentes esa sensación de libertad o de expansión a través de de estructuras vidriadas este cuanto más se conecte el interior al exterior es como que te genera todo un tipo de sensación que me parece que es muy buena ¿no? y este y con todo esto que hemos pasado o que estamos pasando ¿no? con la pandemia y demás creo que por eso me parece interesante lo del contexto ¿no? porque todo cambia 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 y este y bueno por eso las cosas hay que entenderlas según un contexto determinado esta luz natural que te entra te ilumina y también tenés que regularla o tenés que manejarla porque según la época del año es la cantidad de luz según el día nublado según la ubicación prográfica según la orientación según el país donde estás que tenés de repente una intensidad de luz mayor o menor que te deslumbra más o te deslumbra menos y bueno y eso cómo lo manejamos y bueno con cortinas con screen por ejemplo donde uno puede hacer de que esa luz que puede resultar tan molesta pase a atenuarse esa sería como la luz diurna que la fuente lumínica hay una fuente lumínica también gigante que es el sol y cuya temperatura de color es muy interesante que es creo que la que más nos interesa manejar en los espacios interiores en lo diurno sería un poco la historia esa que se vincula a todo lo que dijimos contexto arquitectura intensidad de la luz época del año vamos a la noche la noche es nuestra historia es lo que tenemos que crear en la iluminación y bueno y ahí es si nos contrata para un proyecto entender lo que estamos haciendo comprender lo que cuál es el fin que se pretende me parece que es fundamental como captar la esencia de lo que uno está haciendo más allá de lo decorativo o lo interesante del proyecto en sí mismo ¿no? porque ese proyecto o esa historia tiene que comunicar una cosa fundamental en todo esto son no tanto la luminaria porque la luminaria es el elemento que contiene y lo que te va a dar ese proyecto o esos efectos es la lámpara la lámpara que va puede ir en una luminaria embutida en un cielo raso puede ir en el caso de los interiores puede ir en un rielo tiene que tener ciertos movimientos ¿no? en cuanto a la vasculación en cuanto al movimiento circular también y la ubicación de la misma dependerá de ese proyecto que estás armando en los interiores es muy interesante bueno acá tenemos una foto ese es un interior si se ven los cuadros o las obras están iluminadas ahí se trabajó con lámparas de 10 grados de apertura de gas ese es un trabajo que tiene sus años son lámparas incandescentes halógenas que hoy tenemos otras lámparas que las sustituyen que no son comunes encontrarlas tampoco porque no es que voy y compro una lámpara LED no dentro de las lámparas LED hay lámparas con más tecnología o con menos tecnología y para lograr ciertos efectos de cierto flujo luminoso que tenga cierta concentración y cierta temperatura de color también 2700 grados que sería la temperatura de 2700 y 3000 2700 mejor que la temperatura de color más cálida que eso también incide en los estados de ánimos emociones y demás que lo más parecido a la temperatura del sol o el color la coloración esa que era lo que nos daban las lámparas incandescentes halógenas que es más o menos esa temperatura de color y bueno dentro de estas lámparas hay más espacios pasa para la clase Sebastián porque así como que redondeó un poco más una idea se está viendo ahora sí, sí perfecto bueno entonces para redondear un poco más lo de la lámpara que para mí eso es fundamental la tecnología que tenga la lámpara una lámpara puede tener hay una Philips que tiene 24 grados por ejemplo pero lo que me proyecta es un flujo luminoso y además no tiene la capacidad de concentrar esos 24 grados cuando la lámpara es más técnica está hecha más con sistemas ópticos tienen lentes cóncavos convexos dependiendo de la lámpara o tienen sistemas respectivos como en el caso de la AR111 u otras que son más chicas también tienen ese apantallamiento que hace de que cuando enciende la fuente lumínica que es LED en este caso se refleje y este lo tira hacia atrás y eso lo proyecta todo es una serie de como de hipérbolas parábolas 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 totalmente facetadas dependiendo de la calidad de los materiales y de los elementos de la pureza del aluminio que eso también la hace mucho más este duradera o del sistema también de los vidrios y demás que contengan las otras lámparas es el tipo de A que me define y que bueno y que me permite lograr o no permite lograr y ser más dueño de ese flujo lumínico porque el tema cuando ese flujo lumínico de repente no tiene una concentración adecuada entonces la lámpara te provoca deslumbramiento molesta entonces cuanto más dueños somos de esa luz de esa proyección de esa luz bueno eso nos posibilita generar esas situaciones podríamos por ejemplo iluminar un espacio vacío imaginemos un gran espacio totalmente vacío y trabajemos con lámparas de repente de este tipo de lámparas con aperturas de haces cerrados entonces generaríamos zonas de luz y zonas de penumbras volumétricamente tendríamos un espacio como que nos atraparía en cierta manera ¿no? y si encendemos una y apagamos otras el espacio mutaría absolutamente y ahí no estamos iluminando nada estamos en el vacío entonces qué importante es cuando queremos generar esos climas llegar a es un poco la teatralidad ¿no? es un poco el teatro yo creo que los hombres necesitamos de ese concepto ¿no? del teatro después también los diferentes climas que vamos creando la domótica la domótica ¿qué nos permite? bueno generar un montón de situaciones diferentes y eso puede ir hasta no sé encender la calefacción crear situaciones crear 10 escenarios que no son tan necesarios también lo podemos hacer con dimmers lo que pasa que de la otra forma quedan como predeterminados ahí están las fotos que bueno yo estaba en otra cosa para que se estrenca a ver o pasa un poquito para atrás de eso de las fotos bueno este y en estas épocas justamente yo creo que el espacio en el cual vivimos en el cual habitamos nos tiene que brindar un montón de cosas bueno porque nos resisteamos mucho tendemos mucho de estar en la casa ¿no? entonces si vamos logrando crear esas situaciones que nos hagan más placentero eso no nos va a solucionar absolutamente nada ni nos va a hacer más gracia pero sí nos puede llevar a hacer cosas más agradables y eso es bueno eso se lo hará con la iluminación acá por ejemplo en la foto a ver el anterior bueno ahí tienen un espacio quedate ahí Sebastián ahí hay un espacio un gran espacio y ven que hay focos que están hacia hay proyecciones hacia el piso que no están iluminando nada hay zonas de claros hay una imagen claro el encuentro el lexio ahí está también bueno es mucha información todo esto ¿no? volvamos acá mucha velocidad por ejemplo la escultura esa como está iluminada una cosa que es importante es la resistencia también de los materiales a la radiación infrarroja infrarroja la que la que desdibuja o la que hace perder color es la ultravioleta que son temas que son muy considerados en los museos y demás en el caso de los materiales pétreos o materiales metálicos no afecta en absoluto pero sí por ejemplo en los óleos es muy poco pero en las acuarelas por ejemplo o en los papiros si vamos a los museos la cantidad de lux que recibe la obra tiene que ser muy baja porque si no con el paso del tiempo eso se va desvaneciendo y se pierde la obra entonces bueno la importancia de la lámpara la importancia también del flujo lumínico la importancia de la intensidad con lo que se ilumina el por qué y el para qué estoy logrando eso y los climas que va creando a ver poné la anterior por ejemplo la otra hay una que tiene un cuadro negro que es negro sobre negro y mismo también en el proceso creativo de iluminar no es lineal porque también hay un montón de cosas que pueden estar escritas que se hacen de determinada forma y en la experimentación en esa parte empírica que vamos jugando y demás logramos historias o creamos historias que de repente no es el punto de partida de la lámpara que me proyecta talás sino que capaz que lo pongo a una distancia que es extremadamente próxima a la obra y bueno y proyecto una parábola deformada totalmente y capaz que no va de frente sino que va de costado y en esa cosa de experimentar también logramos un efecto muy interesante por eso yo creo que es muy importante como ese juego de lo creativo y de no atarse absolutamente a nada bueno en la piscina por ejemplo también el hecho de generar un elemento como que explote de luz como que la luz que sale de la piscina me genere el agua como elemento natural y que también el reflejo de la piscina como se ve en esa foto que ilumina también y genera cierto plano de iluminancia en las paredes edilicias a ver Sebastián bueno ahí se ve el tema de la piscina que estábamos hablando contá un poquito vos Sebastián si te parece de esos espacios este de acá es un espacio que era un agujero y este se pintó todo de oscuro y bueno ahí se trabajaron con la R111 de 8 grados de apertura de haz y con nicróicas de 10 grados incandescentes halógenas no hay leda ahí para nada y bueno pero si se ve que ven que la sensación que no hay una luz homogénea ¿no? y que el efecto volumétrico ¿no? como zonas de sombras zonas de penumbras y demás en la parte de atrás que era toda una pared donde no entraba luz se generó como un jardín con plantas artificiales que fueron iluminadas cenitalmente desde arriba y desde abajo también ahí se trabajó con 24 grados y con 10 grados entonces también en la misma planta genera como zona de penumbra o zona más quemada de luz y zona más oscuridad y también hay como un subvolumen que sumado a la otra historia del armado general genera eso que estamos viendo también en esta imagen lo que se puede lograr o con domótica o apagando determinadas secciones son distintas escenas o sea podemos generar una escena más de como un plano posterior de iluminancia tenemos por otro lado una luz más de escala sobre la parte de la mesada una luz de destaque sobre las paredes de madera y bueno son esas distintas escenas que también dentro de un espacio dependiendo la hora del momento se pueden ir variando y te va recreando distintas sensaciones es que me gusta lo que están mostrando porque de alguna manera y lo que decía recién Juan Carlos es eso que vemos a veces en clase con mis alumnos es tratamos de que entiendan o que busquen la manera de generar ciertas sensaciones con las herramientas lumínicas que tenemos disponibles entonces generar un ambiente más cálido o más frío generar un ambiente más público más privado más íntimo generar un ambiente más lúdico más serio y cuáles son los tipos de luz que usamos para eso y veo que ustedes por ejemplo recurren bastante a la jerarquización de diferentes alimentos usando luz muy discreta en haces relativamente cerrados o muy cerrados en muchos casos y miraba la obra de Leonardo en este caso la capilla de la piedad que realmente es una obra magnífica y cómo está iluminada la obra en sí y cómo en ese caso toda la capilla queda iluminada por el reflejo de la luz que se refleja de la obra además de lo que tiene sobre la arquitectura realmente se logran cosas muy interesantes y se logran ambientes muy distintos y vemos que como la arquitectura nos entra por los ojos en buena medida la manera en que se ponga luz en ese lugar es lo que va a cambiar la manera en que percibimos lo que tenemos pero también un mismo espacio lo podríamos iluminar de muchas formas distintas y serían espacios distintos sin duda porque justamente somos dueños de determinar la atención en determinados lugares y los podemos cambiar o podemos manejar otro tipo de luz o lo que fuere pero muta muta y cambia vamos a un elemento vamos a una escultura podemos una escultura y vamos a iluminarla podemos iluminarla de frente podemos iluminarla centralmente podemos ir abajo del contado podemos iluminarla simultáneamente con distintos tipos de apertura de as de apertura y de y de temperatura de color yo me a mí me gusta mucho los 1700 guardados Kerwin porque si no entramos como a llevar si le pongo color 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 es como que la transmuto a otro lugar pero la misma escultura iluminada de distintas formas muta cambia y la lectura es otra y me comunica historias y me comunica cosas diferentes y más todavía en el caso de esculturas o de cosas metálicas puedo hacer lo que quiero porque no voy a afectar la obra en el deterioro por el material justamente que tiene no hay problemas de radiación ahora tú mencionaste algo que también apareció en algunos otros proyectos que se fueron mostrando hoy sobre todo cosas que mostró Gustavo Gustavo mostró algún proyecto donde había RGB y se incluía el color y de alguna manera cómo se usa eso como un ambiente entero se tiñó de color naranja cuando se iluminaba un cielo raso de color con luz indirecta y cómo tenían de repente en un proyecto tuyo con Ford ahí tenías una pared azul que también tiñe todo el ambiente de azul y me gustaría saber qué les parece o cómo utilizan si es que lo utilizan el color en alguna de las obras que han hecho en algunos de los proyectos que tienen en mente porque bueno el color es una es una pendiente resbalosa es fácil hacer algo mal y es muy complicado hacer algo bien cuando se utiliza color hoy en día como lo hablaba con Juan Carlos hoy en un llamado telefónico previo a la charla vemos que la tecnología nos permite hacer una cantidad de cosas no todas ellas son necesarias no todas ellas son buenas no todas ellas vale la pena investigarlas pero sin embargo así la tentación de la tecnología es grande y tenemos hoy en día puentes que cambian de color constantemente sin ningún motivo sin ninguna filosofía o ninguna explicación detrás bueno a eso creo que cabe algo el por qué y el para qué el cómo es el vínculo que te lleva a la realización bueno eso es lo fácil hoy en día hoy en día esa es la parte fácil el por qué y el para qué claro es tan grande las posibilidades que tenés pero también creo que es fundamental en eso el comprender qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo porque claro el color es como que te puede llevar a transgredir demasiado no sé una obra edilicia vamos a la arquitectura iluminemos yo acá veo desde mi casa el Radisson que le metieron color entonces de repente queda rojo de repente queda verde de repente quizás hay formas y edilicias que se prestan para eso y de repente con un buen proyecto se puede lograr algo que puede resultar interesante ahora el abuso de repente cuando no sé yo estuve en Los Ángeles ¿cómo se llama este lugar? donde se juega tanto que no me sale el nombre Las Vegas Las Vegas Las Vegas es como un delirio porque está Venecia está la Tujicera es todo como no puedes creer es como un absurdo la gente le encanta y va con las pichitas y demás y las super fuentes con los super chorros y con la música y con el color es todo un exceso tan grande como de información y como de algo como yo por lo menos desde mi punto de vista quizás otro le puede encontrar mucho sentido porque obviamente hay gente que consume eso pero para mí era exceso exceso entonces bueno quizás hay la finalidad de esas fuentes danzantes pero era como too much la música me encanta la música si esa música está en cierta concordancia y en cierto orden en esos chorros en esas formas con el agua fantástico claro no te gustaría que fuera ópera eso ¿cómo? o te gustaría que fuera ópera ópera claro que sí porque no porque yo le puse que a mí me encanta la ópera y claro que sí y sí es la capacidad también de un ingeniero hidráulico yo lo llamaría y le diría quiero salir chorros o bueno o experimentaría eso es toda una prueba y a ver cómo va sintiendo cuando sale el agua con esa música ¿no? somos seres emocionales somos seres emocionales que pensamos pero somos seres emocionales creemos que somos racionales pero no tenemos que sentir entonces si vamos para crear eso tenemos que sentirlo tenemos que sentir cómo juega el agua esa ¿no? cómo juega con la música la concordancia ¿no? la sintonía la frecuencia ¿no? y a qué lugar nos lleva eso y querés color y yo qué sé bueno probá metelo el color Leonardo en tus obras dejando de lado no solo la capilla sino otras obras que has hecho ¿cómo verías la participación del color en el tema de la iluminación o en la obra en sí? no, bueno el color es un elemento es uno de los elementos dentro de 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 todas las herramientas que uno tiene como creador es un elemento clave este porque junto con el color uno de alguna manera transmite la temperatura a un espacio ¿no? este por ejemplo con con la madera uno puede este con esa gama cromática transmitir calidez así como con el acero este y la gama cromática este de los metales este puede transmitir este cierta sensación de frialdad pero en base a lo que a lo que recién se hablaba este también soy bastante cuidadoso con el uso excesivo de de los recursos con los que hoy uno cuenta ¿no? hoy existen este numerosa cantidad de posibilidades de hacer lo que uno este quiera a nivel de iluminación este a nivel técnico y personalmente creo que que las obras este cuando están pensadas con con suficiente precisión este para el lugar en donde están emplazadas para la función que tienen que ocupar cuando los materiales están elegidos en concordancia con la idea este que se quiere transmitir este no necesita de añadiduras no necesita de artificialidades este como los ejemplos que se acaban de citar si perfecto de acuerdo y Lucía tu querías comentar algo al respecto que me parece que estás muy callada respecto al color cuando surgió el RGB realmente fue digamos que va a pasar en el mundo quien va a controlar esto que va a pasar en las ciudades ¿no? porque va mucho en una planificación y como decía Leo depende mucho de los materiales depende mucho de la calidad de la iluminación en general no llegan acá unos RGB con muchos brillos este que no son exactamente los más deseados ¿no? yo utilicé en Montevideo una fachada toda con RGB pero bueno es un edificio que tiene seis pisos de garage y luego le hicieron un edificio entonces hice un bañado con RGB bajándole todos los brillos y las intensidades y se va cambiando muy despacio en ese caso bueno habiendo viajado bastante a Alemania que se daban en comercios ok acá en Chakras te podré decir que una sola tiene una una RGB muy buena en la pileta que confuga el interior con el exterior y tiene una un living de una altura de nueve metros con ventanales y luego la pileta ok genial es como estamos de fiesta ¿no? pero me preocupa mucho y el control ¿no? ¿se entiende? sí, sí por supuesto una de las cosas que suele pasar es que se nos se escapa de control el tema de la luz sobre todo con el color y la luz dinámica cuando la tecnología lo permite la tecnología lo hace cada vez más accesible y todo el mundo se pone a jugar con el tema yo le contaba hoy a no sé con quién hablaba por teléfono que cuando hablamos con la gente de la intendencia haciendo un proyecto de iluminación para una serie de monumentos me preguntaron si pretendíamos si pensábamos usar color y yo digo que no porque no tiene ningún sentido imaginar de repente el color en el obelisco por ejemplo y me decían ¡ay qué suerte! porque si no después viene la gente de Coca-Cola que para Navidad lo quiere iluminar de rojo los de St. Patrick's que quieren iluminar el día de St. Patrick's lo quieren iluminar de verde el día de orgullo gay lo quieren iluminar de rosado y siempre hay alguien pidiendo que lo iluminen de algún color y de alguna manera el color termina siendo lo importante y lo que ilumino termina perdiendo totalmente su valor hay que tener mucho cuidado yo creo que el color es lo recuerdo con Leonardo en que es una de las tantas herramientas que el creador tiene a su disposición también creo que es muy 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 peligroso el color porque rápidamente uno se escapa de lo de lo sutil de lo suave de lo interesante de lo misterioso a lo chavacano a lo burdo imagino la la capilla de la piedad iluminada de rosado o de colores cambiantes a lo largo del tiempo y miralo ahí Leonardo sonríe imaginando como se suicidaría si eso pasara creo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas sobre todo porque si yo fuera el arquitecto cuya obra después alguien viene y arruina con un jueguito de luces de colores creo que le hago un juicio antes de suicidarme Axel también ya los elementos ya todo tiene color su color natural por supuesto exactamente ahora lo que también agarras algo rojo y lo iluminas de verde queda marrón queda espantoso entonces hay que tener cuidado con qué se usan colores y dónde y cuándo exacto es muy y por ejemplo por ejemplo en los exteriores cuando hacemos paisajismo cada planta tiene su verde tiene su beta blanca las iluminamos con ciertas bueno yo ahora en los jardines por el tema del led estoy usando 3000K y todo va variando según su naturaleza y me parece un respeto hacia la naturaleza usar un color correlacionado en una misma obra y que solo el follaje vaya dialogando ahora Gustavo tú tienes una experiencia distinta en tus proyectos muchas veces el color es justamente preponderante es predominante tenés cosas de color tenés cosas con cartelería con cosas impresas ¿cómo ves tú el uso de color en tus proyectos? a ver de alguna manera todo lo que se habló creo que yo trato de que ningún concepto sea una mala palabra dentro del proceso creativo el color si tú lo dijiste para mí es uno de los elementos más difíciles de manejar y hay que tener en cuenta que todos nos refugiamos en lo seguro a la hora de la creación y ni que hablar cuando en la creación hay un cliente pero eso no inhibe que el color pueda jugar papeles preponderantes en el diseño y nos olvidamos de aspectos semánticos que también la sociedad como tal necesita vivir entonces creo que como desde el punto de vista conceptual el color si está bien usado está bien que es un poco lo que dijimos todos pero pero no hay que tildarlo como como mala palabra y a veces es un recurso en función de la necesidad del objeto nadie seguramente quiera color en su dormitorio o quizás en el living de su casa ahí queremos las penumbras la luz concentrada en general los profesionales los arquitectos no somos amantes del volumen de luz tampoco que ese es otro tema que no hablamos y es la cantidad de luz nadie tocó la cantidad de luz que es una casi una problemática en el uso general de los espacios y bueno eso es un poco de lo que creo que tiene que ver con el color en nuestra experiencia en particular nosotros nos hemos cruzado con proyectos que hemos tenido que realizar en los cuales el uso del manejo del color y demás y nosotros en lo que está muy bien logrado creo que a veces por ahí hablaban de la textura sin duda que la textura y el color encuentran cosas interesantes cuando se machean bien la experiencia del color en nuestra área en general la transitamos a través de sectores comerciales en general los profesionales no están usando el color a mi manera de ver en el Uruguay no se usa tan mal el color cuando estamos hablando de profesionales no estamos hablando de profesionales mínimamente calificados yo me encuentro con un resultado en general correcto no soy un especialista pero la verdad que tengo unos cuantos años con proyectos de diversa índole y vas como desarrollando un sentido de la luz y del uso creo que en Uruguay no es malo el uso del color en general se utiliza bien recién estaba pensando en la del obelisco y estaba recordando el proyecto que al principio me chirrió tanto esta iluminación arriba del salvo que sin embargo terminó siendo un conector un pequeño faro de la ciudad que todos terminamos asumiendo y terminó siendo mucho más discreto de lo que parecía entonces a veces también como que tenemos miedos en vivir la transformación del tiempo yo acá veo en los panelistas no somos los más jóvenes del mundo yo seguramente sea de los más viejos pero si empezamos a hablar con diseñadores de 20 años seguramente esta conversación sería diferente y me parece que eso hay que atenderlo desde todo punto de vista desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de empezar a asumir determinadas cosas como asumimos tecnología a nivel de informática y demás y bueno los jóvenes van a pautar cosas distintas y si nos queremos quedar podemos no escucharlos pero si queremos mantenernos actualizados creo que hay que escuchar a esas generaciones muy muy jóvenes que tienen una cabeza bien diferente a la nuestra concuerdo con lo que decís hay una cosa que tú comentabas recién que me que me llama la atención en realidad dos cosas una es la de los jóvenes que decís y otra es la de los volúmenes de luz la intensidad la excesiva iluminancia en algunos casos los volúmenes de iluminancia que se están usando en cuanto a los jóvenes hay una cosa que siempre siempre pienso es que hay que pensar que los chicos que tienen hoy 10 años nunca van a haber conocido una lámpara que no sea una lámpara LED por ejemplo y cuando uno vive en un ambiente donde hace 10 años teníamos cientos de fuentes de luz diferentes para elegir y hoy en día tenemos una fuente de luz esencialmente en muchos formatos distintos pero es una sola fuente de luz hay cosas que han cambiado y cuando una generación entera no conoce todas las otras opciones que hay obviamente va a pensar diferente además de tener a disposición toda la electrónica la domótica y todo eso y en cuanto al tema de los volúmenes de luz una de las cosas que asimillen yo estudié en el extranjero y empecé mi práctica afuera y realmente me llamó mucho la atención ver que acá por ejemplo en las circulaciones de los shoppings hay unos niveles de luz que son espeluznantes uno de ellos empezó teniendo un nivel el primer shopping motivio shopping empezó teniendo niveles de luz mucho más suaves más tenues más acordes a la obra de Adieste en su momento y a medida que fue evolucionando también fue cambiando el nivel de luz que hace que incluso los locales no puedan competir con las circulaciones cuando se habla de la cantidad de luz que hay en la circulación tan es así que en los locales que no tienen suficiente luz empiezan a tener el mismo problema que los locales que dan a la calle la gente se ve reflejada en los vidrios en los vidrios de las vidriegas o sea que realmente es un tema interesante los volúmenes de luz Lucía estás queriendo decir algo al respecto no que yo creo que sí obviamente siempre aprendemos de las nuevas generaciones y más en diseño tenemos que estar todo el tiempo actualizados pero el tema del color hay que cuidarlo hay que cuidarlo el color comunica sí cada vez que pasó algo pasó una tragedia yo estaba en Holanda y bueno bañaron una iglesia con los colores porque había pasado la última tragedia ok genial genial te está comunicando el país está de duelo para muchas cosas sirve el color para muchísimas para un parking para una fachada para el emotion cuando se van como es Axel los colores que se van mezclando eso me encanta es un tema que me encanta siempre le pido a la gente de Philips que cuando tenga cuando ven un pocito que me gustaría hacerlo es genial pero a lo que voy es que hay que tener cuidado sí una de las cosas que me llama la atención con el color es que cuando hay como decías vos cuando hay algún algún tema específico que lo amerita me encanta ahora cuando hay cuando cuando es solamente algo que se pone porque se puede es como que a mí me gustan todos los proyectos y eso es algo que admiro en los proyectos que he visto hoy con tantos otros que haya algo detrás que haya un porqué con Carlos Axel el edificio por ejemplo del Correo en Madrid el Paseo del Prado está iluminado con color hay un tema también de los tiempos entonces de repente ves el edificio azul lo ves azul durante no sé 40 segundos después pasa y lo ves en otro tono pero es un tema de tiempo más allá del proyecto lumínico de donde fueron implantadas las luminarias y de los efectos etcétera 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 de todo eso está también el tiempo del color es una cosa que tiempo qué tiempo el tiempo de color si lo veo de un color X tiempo muta hacia otro color otro tiempo ¿no? si ese tiempo es muy corto eso es una cosa que se me ocurrió ahora si ese tiempo es muy corto te marea si ese tiempo se maneja en un espacio de repente no sé de X segundos puede resultar mucho más agradable entonces lo veo azul y ese azul después baja y se convierte no sé en rosado se convierte en rojo se convierte en lila creo que son cinco o seis colores también hay que ver qué colores y hay que ver y luego también pasa por no color ¿no? entonces como que lo vas leyendo pero está bien hecho porque hay un tiempo que queda de X color otro tiempo de otro color y no obstante del proyecto que es un proyecto que está bien hecho eso el tiempo el tiempo ¿no? o sea que el tema del color es un tema que de alguna manera estamos en una transición que ya empezó hace muchos años pero en realidad yo recuerdo haber estado hace cerca de 20 años más de 20 años en el museo de Mario Botta allá en Estados Unidos y había color en San Francisco ¿no? dentro del museo la iluminación era color magenta en algún momento era color azulado en el otro y el color iba cambiando a lo largo del tiempo era una tecnología totalmente novedosa en ese entonces y sin embargo era solo adentro era solo en el gran lobby que tiene ese lugar con inmensas alturas que tienen en la entrada y no quedaba nada mal la tuba y fel también la tuba y fel fue todo se puede tener pero también un tiempo determinado ¿no? después no y brillo y los tonos y los brillos a mí me llama la atención siempre una pregunta disculpad Lucía sí disculpadme no por ejemplo un recital de música como es Pink Floyd ¿no? ahí es alucinante si vamos a hablar de color eso es alucinante muy bien con las drogas y todo eso más alucinazo bueno eso cada uno y ayudan los colores también con esto con lo otro ojo yo estuve no fumé nada Juan Carlos mira que era alucinante sin fumar y sin tomar nada también sí ya sé lo digo para ponerle color ¿sabes para qué digo eso? para darle color los rayos está bueno no sé si fueron el año pasado a ver a Roger Waters lo que fue es impresionante tenía el estadio entero se tenía con sus gráficos que eran de excelente calidad hay que tener en cuenta que son dos cosas muy distintas iluminar cosas efímeras y artísticas o un recital que iluminar arquitectura o iluminar incluso es distinto iluminar una una feria del automóvil o iluminar un hotel son cosas que tienen tiempos distintos que duran diferentes tiempos una obra que dura una semana uno se puede tomar licencias diferentes en obras que duran toda la vida Axel en una oportunidad que estábamos con mi señora en Miami en el Icon Brickle de Miami un apartamento que le decoré para un cliente que estábamos en un piso 46 nos quedamos ahí tuvimos la oportunidad que nos invitó y nos quedamos a pasar unos días a la noche tenías un escenario espectacular desde esa altura y los edificios sobre la Brickle se iluminaban de distintos colores había uno en particular que cada día era de un color diferente y no era solamente el color liso sino que habían días especiales de fechas como por ejemplo en un día era la bandera de los Estados Unidos solo con luz iluminado el edificio que en el día no tenía luz en la noche era toda la bandera de los Estados Unidos en colores y otro día por ejemplo sucedió que se ve que era bueno Miami es gay friendly era todo el arco iris en el estamos hablando en el tamaño de un edificio de 50 pisos o sea todo iluminado de arriba a abajo la verdad que en la noche era muy sorprendente es interesante cuando hay algo cuando hay un motivo si Gustavo no un comentario que quizás estamos como hablando mucho del color incorporado a través de la luz y del RGB pero la intención de diseño a veces cuando tú tienes un material poderoso expresivamente como por ejemplo el ladrillo el ladrillo cuando tú lo ves de día tiene una expresión pero si tú lo iluminas de manera poderosa en la noche es como que lo pintaste aunque lo hayas iluminado con luz 2700 no importa eso entonces eso también es incorporar color cuando vos le das poder a una textura o a un color estás haciendo color indirectamente vos no le estás tirando color directo pero estás tomando una determinación de realzar el color a eso es a lo que yo me refería cuando hablo del color y del buen manejo del color no necesariamente hay que usar color artificial a veces realzar un edificio es como todos lo debemos haber vivido hay edificios que vos los ves de día cuando viajamos principalmente por lo cual creo que no se me viene a la cabeza ningún ejemplo pero edificio que lo ves de noche y es otro edificio y no está pintado de color está realzada su propia característica su propia materialidad eso me parece que también es incorporar color es una decisión de realzar el color pero como le diste una mano de algo encima y me parece que eso también es una manera de manejar el color que no necesariamente es mala ¿verdad? Sí, concuerdo ¿sabes que acá Virginia está poniendo algo en el chat que me parece súper interesante y habla del edificio del Torreón en Punta del Este? Eso por favor Creo que estamos todos de acuerdo en que ahí hay un tipo de suceso terrible en el Torreón creo que si uno conoce al dueño entonces se imagina por qué está poco fino la eliminación del edificio no es la eliminación del edificio en realidad sino que han hecho en toda la parte superior del edificio han hecho un inmenso cartel luminoso que es terriblemente grosero y chavacano y que arruina todo de alguna manera eso cuando yo lo conocí era una confitería giratoria de buen nivel después terminó siendo una discoteca y hoy en día es un cartel giratorio bastante barreta que promociona poco menos que es como si la tienda inglesa promocionara sus precios ahí arriba como lo hace con color es terriblemente feo y concuerdo Virginia contigo que no debería no debería permitirse pero es cierto que debería haber una reglamentación en algunos casos para la arquitectura también debería haber algún tipo de por lo menos una guía ya que yo no soy muy partidario de prohibir o reglamentar pero si debería haber una guía y debería haber un plegarse a lo que la gente digamos es capaz de soportar o de aceptar en algunos casos realmente hay algunas cosas que no están muy súper Verónica nos dice que hoy se usa la iluminación en colores como expresión y poder llegar al mundo no solo por redes sino en esculturas o espacios y edificios que sean claves de cada ciudad bueno si es cierto se usa el color para eso y de hecho creo que debe ser más de 20 años que hicimos uno de los primeros proyectos de edificios en color en buenos aires es un edificio de carlos que está sobre la avenida libertador y que tiene franjas de edificios que son coloreables en su época eso se hacía con tubos fluorescentes atenuables tubos fluorescentes de color atenuables no había leds todavía y también se usaba en las fechas patrias para poner la bandera argentina y en algún día de acuerdo a lo que pasara o lo que fuera interesante se lo iluminaba el edificio de un solo color o de varios colores o de franjas de color etcétera y yo creo que está muy bien y es muy interesante hacer las cosas que de nuevo a mí es fundamental que tengan algo detrás que haya algún motivo que lo justifique pero creo que hay muchas hay muchas lecturas en el tema todo lo que a mí más me interesa es que quede bien en realidad hay muchos lugares que mientras quede bien está todo bien pero también debe concordar con lo que con lo que plantea el arquitecto porque muchas veces uno agarra una obra que ya existe el arquitecto ya se desvinculó de ella y de repente aparece un proyecto de iluminación que actúa sobre una obra que ya dejó de estar en las manos de sus creadores y ahí hay que tener un poco de cuidado con la interpretación de lo que uno hace con lo de los demás con lo que han generado otros yo soy muy respetuoso de eso porque a diferencia de todos ustedes yo no soy arquitecto yo soy yo soy ingeniero entonces no me puedo jactar de poder meterme en el proceso creativo de un arquitecto porque porque no es lo mío digamos pero bueno creo que es un tema interesante a a a analizar por lo menos voy a hacer una pequeña intervención con respecto al torrón leo a ver qué opinas que nosotros vivimos acá todos los edificios de alrededor es como que le entra una bomba de luz en su ventana no se puede explicar cómo está permitido el cartel no sé leo qué te parece yo creo que con el color con la luz pasa un poco como en la música el resultado de todos los instrumentos es un todo y ese todo puede ser armonioso o puede ser ruidoso y cuando en un proyecto hay un elemento disonante como es ahora en el caso de esa intervención lumínica en el torrón sí hay algo agresivo digamos hay algo violento hay algo ruidoso cuando uno pasa así y comparto con que debería haber una guía sobre todo en lugares donde a veces hay exceso de recursos para que justamente con combatir estas cosas que no sucedan pero sin estigmatizar el color yo creo que es importante cuando uno crea y cuando uno usa dentro de todos los elementos el color tener presente el sentido de la totalidad es decir que cada decisión que uno escoja vaya en el sentido que uno quiere para determinados proyectos es decir que los materiales que los colores que la iluminación vayan en la línea de lo que uno busca como idea para un proyecto y cuando eso se logra yo creo que ahí está la calidad de un proyecto cuando todas las decisiones de un creador son coherentes de alguna manera con un objetivo y ahí eso justamente de alguna manera apuntás ahí Leonardo a lo que yo mencionaba recién y es que una cosa es cuando el creador incluye algo ya sea lumínico o no algún elemento X cualquiera paisajista o algún otro elemento en su obra si lo incluye el creador y forma parte de su de su concepto global de la obra que quiere presentarle al mundo entonces está todo permitido pero cuando cuando alguien influye sobre una obra a posteriori yo creo que ahí es donde hay que empezar a tener mucho cuidado y respetar mucho lo que se hizo lo que hicieron los digamos lo que hizo el creador en su momento con la obra sobre todo cuando uno le toca hacer curaduría y se ha muy metido en el tema del arte cuando uno le toca iluminar arte iluminar esculturas y desde yo uno puede agarrar una escultura y transformarla o deformarla o influir mucho en ella y creo que si uno tiene una escultura la idea es respetar la idea del artista original no hacerse el artista sobre la escultura que hizo otro de alguna manera creo que hay que tener un poco de cuidado de respetar esas cosas eso no pasa solo perdón te decía que eso no pasa solo con el color además no por supuesto cuando uno estaba pensando como se destrozan obras al iluminarlas también cuando un iluminador decide iluminar un edificio aunque sea en color neutro puede realzar determinadas características o no del edificio y hacer que vos pierdas determinados aspectos que si fueron concebidos en el diseño por el profesional y vos que se acentuaron a verticalidad distorsionar una textura enfocarte en una textura y no en otro aspecto siempre que intervenimos una obra iluminándola ya se compró seguro que estamos aportando una visión propia y una visión de lo que queremos sin duda que como corolario es que debemos ser respetuosos que la luz la luz natural es la más bella como decía Lucía cuando arrancó su sin duda la luz natural lo natural es lo más hermoso pero bueno después están también esos atractivos la luz de la noche también tiene cosas lindas porque el ser humano quiere cambios necesita distorsiones y bueno creo que todo vale sí, tenés razón está bien hecho lo natural sí, si está bien hecho si está bien hecho todo vale creo que lo que tú decías recién en cómo se destruyen obras con iluminación también se destruyen muchas veces cuando alguien viene y hace una reforma y no respeta el edificio original o cosas del estilo pero realmente con la iluminación es muy poderoso lo que puede ser con relativamente poco porque con poco dinero con poca inversión en poco tiempo uno puede realmente hacer algo una intervención muy fuerte en cómo se percibe una obra arquitectónica o artística sí o sea realmente creo que hay mucho hay mucho para considerar en ese tema hay que como decís vos hay que ser respetuoso hay que hacer las cosas bien y como yo le digo siempre a mis alumnos el diablo está en los detalles y tratar de interpretar para mí que yo sobre todo yo reconozco mis falencias como no arquitecto como no artista entonces trato de ser el doble de respetuoso porque es mucho más probable que yo destroce algo y no que algún otro arquitecto de repente que tiene otra otra educación otra preparación destroce algo nunca se sabe como meter un elefante en un bazar ¿no? así que gracias hay un tema hay un tema que me preocupa también acá en Punta del Este que es la planificación de la iluminación en general ¿no? miren un punto de vista muy diferente lo voy a plantear porque es muy diferente yo navego y cuando estás volviendo al puerto las luces te confundan no sabes cuál es vavor cuál es estribor están hay 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 un plate un plate ayuda a deslumbramiento y es muy difícil tenés que adivinar o conocer y eso pasa en en una como orden lo planteo como orden desde la ciudad ¿no? porque me pasó visto desde el otro lado entrando bueno una de las cosas que se deriva de lo que vos decís es cómo influye la iluminación y sobre todo el exceso de iluminación en todo lo que es la vida natural desde cómo se ve de cómo se mueven los animales de cómo sobre todo las aves que son muy sensibles a la iluminación cómo se cómo se pierden cómo cómo pierden la orientación en muchos casos y cómo influye además hay otro tema que se deriva de todo esto que es magnífico y que está muy en boga en algunos lugares en el mundo hoy en día es la idea de volver a los cielos oscuros volver a ver las estrellas y el firmamento como solíamos verlo antes ustedes Leonardo y tú que están en el este por lo menos sobre todo en las épocas en las que no están todos los edificios iluminados y que no está todo todo el cielo opacado por las luces se ven las estrellas uno va de repente a Rocha o al medio del campo en algún lado y se ven las estrellas yo que viajo a mí me encanta ir a la Patagonia en la Patagonia me asombro de cuántas estrellas veo cuántas más que cuando estoy acá que vivo no en Montevideo pero cerca de y en mi casa yo vivo pasando el aeropuerto no veo una centésima parte de las estrellas que veo en los lugares que están oscuros y limpios de luz y realmente creo que es otra de las cosas que estaría bueno tener un poco en cuenta cuando hacemos nuestras obras y ponemos luz en el ambiente no solamente dentro de las obras sino también afuera de ellas sobre todo porque mucha de la luz no incide sobre los edificios o sobre las obras que iluminamos sino que se va al cielo a iluminar el aire a iluminar la estratosfera así que hay muchos temas que siempre van a quedar algunos en el camino pero no sé Andrés ¿cómo andamos con tiempo? supongo que estamos llegando ahí ya estamos cumpliendo como la segunda hora o sea que deberíamos ir redondeando una acotación un poco al respecto de esto último que decías y enganchando hablando esto que están nombrando de los pequeños puntos de luz y de la naturaleza como decís de las estrellas y etcétera para nosotros que el metier que más nos interesa es el interiorismo una de las formas de iluminar que probablemente no se nombran por lo general porque no son tan la luz artificial controlada que no es un tipo de foco ni que es a veces la luz que se utiliza a veces del fuego o sea algo tan tan importante como la luz cálida de una estufa leña que todos sentimos esa atracción especial por esa luz diferente y que a veces los interioristas un poco utilizamos el fuego en velas o velones para iluminar y generar un clima de ambiente más intimista más cálido más efectista para ciertos momentos o ciertas ocasiones que son recursos también esporádicos no o sea no tan constante como encender una lámpara pero sí que generan un clima también que no está de más olvidarlo el fuego en particular es una de las cosas que siempre de la que siempre hablamos con alumnos y con otros colegas porque una de las cosas que siempre me gusta del fuego es recordar esos fogones que se hacen en la playa con guitarras y con amigos y qué sé yo y vemos que en general esos esos fogones tienen una simbología que se recupera un poquito en la velita arriba de la mesa que se recupera en la estufa en casa hoy en día realmente no necesitamos tener una estufa leña teniendo tantas otras maneras de calefaccionar que son más eficientes más limpias más rápidas y más seguras pero siempre seguimos teniendo el fuego es nuestro ser cabernícola que sigue vivo está intrínseco en todos nosotros bueno son muchos millones de años o muchos cientos de miles de años de desarrollo y desde que dominamos el fuego bueno pasaron muchos más años que desde que dominamos la luz eléctrica estaría bueno de repente leo alguna pequeña intervención pero por ejemplo y acá Paula Rial dijo algo interesante del paisajismo si lo lees en el chat Paula dice desde el paisajismo hablando de lo natural hay que tener cuidado con la luz exterior hay plantas que seguían por la cantidad de horas de luz para darse cuenta en qué estación están y si modificamos este fotoperiodo las agotamos o no florecen nunca interesante si, si en realidad es que vivimos más en la naturaleza de lo que creíamos porque estamos tratando perdón si Lucía cuando cuando te llaman para hacer un paisajismo todos quieren iluminar las flores si, si, si lo menos que iluminar son las flores guías iluminas un árbol vas creando pero las flores no ya 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 el sol se encarga la luna se encarga no 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 es necesario por ejemplo iluminas una rosalera y sacaban las rosas lo que iluminas son palitos desnudos ¿no? a veces creas esculturas con eso hay árboles que por ejemplo el álamo piramidal cuando está caduco es fascinante pablo decía la noche es el lienzo del iluminador justamente si ¿sabes lo que me recuerda a eso que decía Pablo? todos conocen o conocieron a un antecesor de todos los iluminadores del Uruguay que es de Philips que trabajaba con Juan Carlos Fabra a ver si alguien se acuerda del nombre Carlos Galante ahí va divina sí Carlos Galante que fue profesor de muchos y maestro de todos que decía que con la iluminación artificial hacemos magia porque de noche lo que no se ilumina no se ve y eso es lo que decía Gustavo cuando decía ¿cómo podemos de repente cambiar la manera en que percibimos un edificio acentuando cosas que de repente no era lo que el edificio debería tener o sí y cómo podemos aportar o restarle a un edificio o a la arquitectura con la iluminación ahí es tal cual así como la obra pictórica empieza sobre un lienzo blanco el iluminador empieza sobre un lugar oscuro es magnífico porque con muy poquito en la oscuridad total con muy poquito se logra mucho y cuanto más luz uno pone más tiene que agregar para lograr algún efecto especial claro Axel una cosa que nunca se nombra cuando hablamos siempre hablamos de luz pero no hablamos de la contracara que es la sombra todo foco todo punto lumínico nos genera la sombra como contracara indudablemente el objeto que ilumina eso es lo que mencionaba Juan Carlos hace un rato exacto tal cual en la obra de Juan Carlos y Sebastián se nota mucho que usan el tema de las sombras usan esa discrecionalidad en el uso de la luz que genera aún en un espacio posiblemente hasta un espacio totalmente vacío se genera cierto interés y cierto misterio y ciertas ganas de recorrer de recorrer el lugar de alguna cierta intimidad o lo que sea no iluminándolo como si fuera la tienda inglesa claro exacto bueno yo no sé si les parece si querés ir cerrando Andrés queda en mis manos creo que sería apropiado un poco para respetar un poco lo que se había manejado de tiempos y seguramente todos deben tener sus otros compromisos realmente les quiero transmitir aparte por ejemplo Patricia Gandaria que como la vieron bueno está en Miami pero me estuvo escribiendo por el whatsapp y me pidió que les transmitiera a cada uno realmente las felicitaciones por el muy buen nivel me nombró de todos los disertantes en la mesa y bueno quiero hacer sus palabras también un poco mías y de la comisión directiva sabíamos con quienes estábamos manejando y por eso los invitamos y realmente ha sido un gusto hemos aprendido un poco todos de todos sus conceptos y bueno en principio veremos próximamente si bien este formato de proyectos lumínicos un poquito va a seguir con algún otro evento invitamos un poco por eso a todos a que sigan conectados a los siguientes a los siguientes eventos que el plan anual propuso para este año y bueno nada más darle un cierre antes de cerrar antes de cerrar acá hay un comentario que está muy muy bueno y que comparto y que dice nunca entres de día a un boliche no hay magia no hay magia en un boliche de día igual como yo personalmente creo que los chiquilines hoy en día saliendo después de la salida del sol de los boliches a la madrugada exacto se pierden de algo porque yo creo que el momento que sale el sol hace puff así y se pierde toda la magia ¿no? totalmente lo único positivo es que cuando salen salen de otra manera que cuando como entraron o sea que seguramente el alcohol ya les hace ver otra realidad pero realmente para mí la cosa es tal cual nunca entres de día en boliche y nunca salgas de día del boliche muy bueno las cosas van cambiando con los años cuando uno va peinando ganas las cosas son distintas bueno muchas gracias a todos yo tuve el agrado de ser invitado a moderar un poco esta charla espero que no es algo que yo suele hacer pero espero que haya salido bien así que les agradezco a Andrés la invitación y a todos ustedes que hayan participado que hayan dedicado este tiempo y nos hayan contado las cosas magníficas que todos hacen porque cada uno de ustedes realmente nos ha deleitado con cosas buenas cada uno de ustedes Leonardo me encantan tus ideas me encantan tus obras Lucía de ti no puedo decir nada porque sos como una alumna sos como una hija así que no puedo decir de las cosas buenas que haces Gustavo desde que me metí en tu página web y hablé con mi esposa y me habló muy bien de ti realmente te admiro has hecho cosas muy buenas y ni hablar que Juan Carlos y Sebastián son héroes que han hecho montones montones de obras que realmente todas ellas tienen una firma propia así que realmente para mí ha sido un gran placer pero